La unidad de ingenieros militares ha conmemorado la festividad de su patrón San Fernando con un acto honorífico en el acuartelamiento Capitán Arenas. Durante este año hemos trabajado duro, bien e ilusionados por el arma y el ejército, haciéndolo siempre como refleja en nuestro lema, con fortaleza, lealtad y valor. El evento ha contado con la presencia del comandante general de Melilla, José Miguel de los Santos, y del delegado del gobierno en la ciudad, Abdelmalik el Barkhany. La celebración ha comenzado con la llegada de la enseña nacional a la plaza de armas y la revista de las tropas por parte del comandante general. Tampoco han faltado las conmemoraciones a los soldados que han destacado por su dedicación y que por ello se les ha reconocido el esfuerzo con la medalla de San Hermenegildo. Como es habitual, también se ha homenajeado a los caídos en combate con la tradicional corona de laurel. Por último, las unidades participantes han desfilado ante los asistentes. ¡Vista a la derecha! ¡Vista a la derecha! ¡Vista a la derecha! ¡Vista a la derecha! CC por Antarctica Films Argentina